mis dragones como están a donde creen que nos venimos el día de hoy estamos en mis cuac porque venimos a probar las famosas gorditas de mis cuac están aquí a mis espaldas vean nada más la cantidad de gente que hay y la verdad están deliciosas yo he ido a las provis les quiero recomendar vénganse dragones mis dragones estamos aquí en las gorditas de mis cuac si ven hay muchísima gente siempre pero vamos a enseñarles qué tal están las gorditas ya pedimos ahorita vamos a ver qué tal para tomar pedimos un rico tepache vean nada más medio litro de tepache aquí para pasar la gordita y un agua dorchata con su canela arriba vean nada más una delicia estamos esperando las gorditas para empezar darle y darle el primer trago dragones vean nada más que acaba de llegar qué espectáculo a la vista tenemos aquí las dos gorditas famosas de mis cuac de pastor dragones bien llenas de ingredientes vean nada más no es que atiman en el ingrediente súper llenas con su chicharrón en la parte de abajo su cebolla su salsa ya se me está haciendo agua a la boca a través de la primera mordida ahí va dragones la primera mordida bien doradita en el aceite vean nada más vamos a darle el primer bocado provechito retacada de ingredientes dragones súper llena el pastor del trompo bajado a la plancha le dan una pasada y después se va a la masa para meterse al aceite y que salga esta delicia vean nada más que ricura y al final su cebolla su cilantro y su salsa dragón dragones pedí dos tacos no querés aprovechar la oportunidad de probar también los tacos yo solamente había probado las gorditas y muy ricas pero pedí un taco de lengua uno de suadero y pedimos uno de pastor dragones vean nada más para ver la diferencia del taco de pastor y la gordita de pastor fue en tamaño lleno de carne vamos a probar los dragones ahí va dragones se nos adelantaron a ponerle la salsa salsa roja yo quería ponerle verde que es el que normalmente llevan de lengua pero vamos a probarlo así con el rojo que le ponemos poquita verde para probar y vamos a darle la primera mordida sal que no falte nunca en el taco de cabeza ni mucho menos en el taco de lengua dragones súper importante que siempre lleve su sal su buen limón y ahora sí dragones para los fanáticos del taco de lengua una lengua buen tamaño ahí va dragones el turno del suadero vamos a la primera mordida este si lleva su salsa roja provechito ahí va dragones el de pasto pastorcito el taquito vamos a ver si nos quedamos con el taco o la gordita creo que me quedo en primer lugar con la gordita y después el taco y de tacos creo que el favorito es el de pastor al fin de la mañana a 11 de la noche ¿Y cuál es el platillo que debes de probar sí o sí cuando vienes aquí? La más buena, la que se vende más, es de goritas de pastor y de suadero. Y también tenemos tacos de lengua, seso, cabeza, todo está bueno. Pero lo que más es la gordita. La gorita de pastor, la que más se vende es de suadero. Ahí es de clima, cabeza, todo eso. Mis dragones, pues vamos a ver una de las famosas gorditas de Miss Quack. La verdad, sinceramente, voy a ser muy sincero en mi opinión. Para mí, la número uno es la gordita. La verdad, tienen que probarla. Esa sí o sí. Está muy rica. A mí no nos gustó tanto el taco de lengua. Ni el de suadero. Casi como que les falta un poco ahí meterle un poco más de sabor. Y el taco, la verdad, de pastor, también es muy rico. El sabor de sus alzas, muy ricas, la verdad. La roja estaba muy sabrosa, un poco picante. Pero no tan picante como la de los tacos más picosos de toda la Ciudad de México. Los famosos tacos Jalisco de Ramirín. Si no han visto ese video dragones, los voy a dejar en la parte de abajo para que vayan y lo vean. Unos tacos, la verdad, que están mega picosos. A ver si pueden echarse uno. Nos vemos en el próximo dragón suelto. No olviden, coman rico, coman mucho, coman muy sabroso. No tragones, los quiero, cuídense.